31 de diciembre, saludos, feliz año nuevo para todos, 2023, un año de muchas bendiciones. Hay una exclusiva de Don Miguelo que salió hace unas aproximadas cuatro horas y en apenas ese tiempo tiene ya cien mil y pico de visitas. Gracias a todo el que la ha visto, el que no, corra para allá. Luindy Corporam YouTube, Luindy Corporam YouTube. Rochi RD se llama El que no la vive, Rapper y el AM Negro. Vamos a darle play a esto. Atención, mañana primero sale mi documental celebrando el millón de seguidores. No es hablando de la vida de Luindy, no, no, no. ¿Cómo llegamos al millón de seguidores? En mi canal principal sale mañana. Brutal Films hace este video. Es un rap, por lo que ya acabamos de escuchar. Es un rap de Rochi RD combinación con estos artistas. No a todo el mundo se le dice amigo en la calle. La traición casi siempre viene de cercanos, de supuestos amigos. En este caso no son amigos porque si lo fueran, la traición no existiría. O sea que comenzando por ahí, el término amigo no está bien utilizado. Yo sé lo que de mí tú esperas, que me lleven flores y que me prendan velas. Diablo. Coge consejo de la vieja, que los manos más cercanos son los que te bregan. Óyelo ahí lo que acabo de decir. Y lo que me gusta, vieron cómo presentaron a una señora leyendo la Biblia, el libro de los libros. Todos nosotros tenemos una abuela, una tía que ora por nosotros, que lee la Biblia, porque tenemos esa descendencia cristiana. Y dice él, coge consejo de la vieja. Y me gustó que presentaron la Biblia. Pero oiga lo que confirma Rochi, lo que yo le acabo de decir. Consejo de la vieja, que los panas más cercanos son los que te bregan. Los supuestos panas más cercanos. Dale Rochi. Palabra que como golpe hieren. Cuando vienen de personas que en verdad tú quieres. Buf. La mando un sentimiento breve. Cantando para no llorar, porque mal la mezcla. Diablo, cantando para no llorar. Es una barra utilizada en canciones anteriormente, pero te llega. A veces uno se desahoga y la mejor forma de hacerlo es cantando. El que es compositor. Hay gente que se desahoga, está tirando un polvo. Pero como ellos son artistas, están hablando de canciones. El que no la vive no la entiende. Diablo. Aquí se sufre, también se aprende. El más cercano te vende. Yo canto para no llorar, si confío me prende. El que no la vive no te entiende. Esos problemas de la calle. Lo entiende uno que ha tenido bobo. Que sabe lo que Rochi está cantando. No, no, no. El que lo ha vivido realmente. Real, real, real. El que no la vive no la entiende. Aquí se sufre, también se aprende. Aquí se sufre y también se aprende. Vamos a ver. Dale. Yo quiero ver si Rochi está haciendo el intro de la canción con el mismo coro. Pero yo quiero saber si dejará que el rapper haga su primer verso o a Emel Negro. El más cercano te vende. Yo canto para no llorar, si confío me prende. Ok. Vamos ahí. El rapper va a romper. Durísimo. Chamaquito de Santiago. Reaccionamos hace un tiempo a canciones de él. Y en esta nueva ocasión es un placer para mí volver a reaccionarle. Todo al tiempo de Dios, rapper. Oíste. Me acuerdo, rapa, tu madre. Yo luché por esto. Deme y di lo que tú quieras. Me respeta y te respeto. Rochi es que estás rapeando. El intro, al presentar la cara del rapper, entendía que él iba a rapear. Pero siguió Rochi corrido. A mí a veces no me gusta cuando se hacen estas colaboraciones con artistas que son nuevos. De que el mismo que es el establecido haga el verso completo. Pero Rochi siempre lo hace. Él es la estrategia que le funciona. Porque lo ha hecho con la mayoría de talento nuevo. Y al final la canción termina pegándose. Y eso es talento también. Tanto que me lo dijo una y mil veces por no llevarme de consejo. El que se lleva de consejo muere de viejo. Y el que no se lleva lamentablemente la maca rey. Con to. Con to los dientes. Sale mañana. Atención. En mi canal principal documental. Un millón de seguidores de este servidor. Luis Nicorporán. Una historia. Tienen que verlo. La vaina que yo nunca he hablado. Las digo en ese documental. Diablo. Pero ahí él está dando códigos bastante reales. Atención los tígeres. Uno tiene que cuidar a la mujer que tiene al lado. Valorarla. Pero a veces son las que te tiran para adelante y te traicionan. Y él dice el macuto. O sea, quien te hace la vuelta. A veces la jeva. Pero aparece en la imagen el tipo. Que era el supuesto amigo que lo va a dar para abajo. No, eso fue que lo tiran para adelante. Un amigo, un pana, lo tiró para adelante. Mejor uno pasa por palomo. Aunque hay gente que es la impotencia y la rabia. De tú sabes quién te hizo la vuelta. De tú sabes. Coño, pero va a seguir. Fulano. Que yo era de que supuestamente tuyo. Me han humillado. No es por nada ni rencor. Por hay cosas que me han hecho que para adentro me he tragado. Yo me fumo un cigarrillo y digo adiós. ¿Pero y qué? Yo no soy perfecto. Por hay mucha gente que ayudé. Diablo. Reclamándole. Y yo creo que es un desahogo del mismo Rochi. Esa letra que Rochi está cantando. Como Dios, ¿y qué? O sea, he ayudado a mucha gente y al final esa gente siguen virándose y siguen traicionándolo. Por eso hay mucha gente que ha dejado de dar la mano. Deja de apoyar porque le soy sincero. Y imagina el negocio de la música. Hay pila de demagogos. Pila no, pilísima. No le estoy sacando en cara. No estoy hablando de la ambas. Que no tienen valor ni siquiera para reconocer. Aquí se sufre. Y aquí nadie anda en nadie. No es cualquiera que se le llama amigo en la calle. Porque el problema es que los verdaderos amigos uno no se lo encuentra en la calle. Uno quedó tres seleccionados. Los verdaderos amigos se conocen en el momento de la dificultad, la enfermedad. Cuando tú tengas ya que te está llevando el diablo. ¿Quién se queda el verdadero amigo? A veces, oíste. A veces. Sigue guau. Ok, vamos a buscar. Este es el coro de la canción. Es un rap en tiempos ahora mismo donde el dembow predomina. Y veo que ya llegó al millón de visitas. O sea, si llega al millón de visitas, es la aceptación que está teniendo la canción. O sea, que palo a nivel de rap. Ahora, vamos a ver realmente qué tiempo le da Rochi de distancia a esta canción para tirar otra. Vamos a darle un poquito atrás para escuchar la entrada completa del rapper. Durísimo ese chamaquito. Durísimo, rapeo duro. Entra seguro y al nivel de Rochi. Que ojo, un artista nuevo, lo estoy diciendo en los últimos días, en las reacciones que he hecho de Talento Nuevo. Que tiene un peso arriba porque dice, tiene que sonar al nivel de fulano. Diablo, te apagó fulano. Pero estos chamaquitos que están rapeando duro, están demostrando que tienen talento. Y si somos somos, la avenida me enseñó lo suficiente. Ellos no te llegan, pero ponen un coro a venderte. Que va a... Que hablo. Es real. Ellos no te llegan, pero ponen un coro a venderte. A todo el mundo lo han vendido. Del barrio que te atracaron, lo mandaron. El mismo del barrio no te va a virar. O a veces el mismo pana tuyo no es que va a tirar. A palante los datos tuyos. Él se lo dice a un par de gente y ellos se encargan de regalos. Y hablo. Espérate que está dura, está dura la rapea. Lo devuelvo un poquito. Comenta ahí debajo, ¿qué te parece el rapper? El talento de este chamaquito que tiene ya unos años rapeando. Comenzó bien chamaquito y está demostrando. Esperemos que siga subiendo así y que no se desenfoque este menor. Bendición y estos palomos se llenan sin la razón. No la viven, no la viven. Medite la bendición y estos palomos se llenan sin la razón. O sea, se llenan porque te está yendo bien. El que se llene porque te está yendo bien. Lo que tiene que llevar será el diablo. Atentamente, Luis. El diablo que se lo lleve. ¿Entiendes? Si no sufres, tú no aprendes. Un secreto nuevo, Torra, que el más cercano te vende en verdad. Uf. No es un secreto que el más cercano te vende en verdad. Ahora, si a ustedes le pusieron un huevo y lo tiraron para adelante, usted le da el chance a esa misma gente, coño, por malo usted. Gente que, óigame, el ladrón y el traicionero no cambian. Sí, Luis, ni lo dijo. El ladrón y el traicionero no cambian. Sigue robando y sigue azarando y tirando gente para adelante. Mira para entenderla que uno nunca sabe que es lo que él no espera. Cuídate mientras pueda que en la calle lo que hay un to de palomo. Loco por ubicate y pisate un rolo. Pila de palomo. Loco por ubicate y brrrr. Pisatele en la cara, normal. Es la demagogia. Rochi va a entrar otra vez a hacer el coro. Creo que sí, para ya cerrar. Exactamente. Señores, el coro está bueno y sobre todo que proyecta y es una experiencia de mucha gente vivida que lamentablemente le han jugado sucio. Yo canto pa' no llorar si confío me prende. Ajá. El que no la vive no le entiende. Aquí se sufre también. El que no la vive no le entiende. Luini está reaccionando que me debo andar la gente. 31 de diciembre. Feliz 2023. Yo te tengo en la mente. Ya hablo, Luini. Va a dañar la jodida canción. Dale. I am el negro en la casa. I am el negro. Yo canto pa' no llorar si confío me prende. La calle está tan picante que lo que ando moca. No tengo problema, pero la demás tiene la gente loca. Diablo, tiene una voz bacana allá en el negro. Diferente a la de Rochi, diferente a la de rapper. Porque rapper y Rochi tienen cierto parecido. El que está al final de la canción marca un sello único. Oiga cómo él está rapeando. Por tiempo en esquina. Tres veces me cambió la ropa. No es para qué hay. No me quiero ir cuando no me toco. El bloque no deja nada. Por eso me recogí. El que hace lo mal hecho pa' atrás lo va a recibir. El diablo. El que hace lo mal hecho pa' atrás lo va a recibir. En el bloque no hay nada bueno. Por eso me recogí. Hay mucha gente que se ha quitado de la calle. Al final encuentra un refugio en la música. Encuentra un refugio en un trabajo. Y se quitan. O una mujer lo quita. O un tigre. O quita a una mujer. Porque hay gente a la que se enamora. Cambia la percepción. Yo espero que el caso tuyo sea que tú te quitaste. No importa cuál sea la razón. Pero que te quitaste. Que sea buena. Y no sea que te quiten porque te dieron un fuetazo. Solté los malos coros y me monté encima de un beat. Soy de los pocos que su historia la puede describir. ¿Qué es lo que dice? Solté los malos coros y me monté encima de un beat. O sea, solté la calle y me puse pa' la música. Durísimo, Ayan. La envidia tiene a mucho que no lo deja vivir. El que tiene su oro ya no lo puede exhibir. Demasiada demo. Y más en República Dominicana. El que tiene su oro. Si no, pregúntele a Braulio Fogón. La vuelta vieja que le pasó hace par de meses. Lamentablemente. O tiene que andar con 15 gente atrás. Porque es que... Oye, los ladrones están del kilo. Manden debajo perfil. Estoy que me acuesto temprano. Ya ni me gusta salir. El que no la vive no le entiende. ¿Cuánto del 1 al 10 a este rap de Rochie R del Rapper y I Am El Negro? Comenta ahí debajo. Mañana no te pierdas. Documental Luis Nicorporán. Y terminando de ver esta reacción. Coge rápido. Corre a ver la entrevista exclusiva de Don Miguelo en un fuera de cabina histórico. Con ese cerramos el 2022.